los abismos que nos rodean por paloma valencia empezamos un año lleno de preocupaciones la gran mayoría aplicadas en las decisiones erráticas equivocadas del gobierno será sin duda un año difícil perspectiva de crecimiento económico no es alentadora malos crecimientos generan pobreza y desempleo tiene que ver con la excesiva reforma tributaria del gobierno que colocó a colombia como uno de los países con mayor impuesto a las empresas ahora hablan de ponerle más impuestos a las personas naturales que tampoco dan más es cierto que en colombia muy pocos pagan impuestos pero los que ya pagan no dan para aumentos ampliar la base tributaria como lo propuso el ex ministro carresquilla sería ridículo para este gobierno pues esa medida llevó a la convocatoria del paro nacional por el entonces senador petro muchos sectores económicos afectados empezamos por la modificación del programa mi casa ya que ha generado un gran impacto en la construcción pasamos a los problemas del sector energético que van desde la prohibición de nuevas exploraciones para concentrarnos en sacar el petróleo y gas venezolano y que sirve para altruistas discursos a petro en el escenario internacional seguimos por los cobros excesivos impuestos a las energías alternativas y a las hidroeléctricas y también a las petroleras aunque este último lo tumbó la corte constitucional pero sobre todo un sector amenazado por la inseguridad jurídica que causan las extrañas decisiones ponen en jaque la soberanía energética del país en un momento donde las naciones están preocupadas por mantenerla la política y la intervención sobre el suave el problema del bajo crecimiento irá acompañado como es previsible de mayor desempleo e informalidad y seguramente un aumento de la pobreza vale la pena señalar la contracción que han causado los impuestos saludables en los estratos más pobres es un motivo de preocupación no es claro cuáles serán los productos sustitutivos y tampoco si éstos serán más saludables la pobreza en colombia sigue siendo demasiada alta no deberíamos tener ningún pobre extremo los subsidios han sufrido modificaciones que ni los usuarios entienden y los problemas inician desde el giro preocupa sobre todo el efecto de la reforma a la salud sobre la calidad de vida de los colombianos puede que no hubiéramos un nivel pésimo proyecto en el congreso pero el gobierno está llevando el sistema a una crisis explícita el sector salud es otro de cuidados intensivos representa algo cercano al 10 por ciento del payback ha sido un sector importante para que los ciudadanos pobres tengan acceso a la salud y los primeros afectados serán ellos la informalidad constituye como uno de los retos más difíciles la sostenibilidad del sistema pensional depende de que avancemos en esta materia el gobierno parece ignorar de tajo el problema sigue en un discurso para favorecer los pocos trabajadores de grandes empresas que son una pequeña minoría quiere usar el ahorro pensional para pagar pensiones actuales y en 2070 tendríamos los fondos completamente vacíos las nuevas generaciones nacerían con una deuda impagable será un año difícil debemos servirnos para madurar políticamente rechazar el populismo que consiste en proponer soluciones fáciles a problemas difíciles ojalá este tránsito doloroso nos dé el conocimiento para apostar por el trabajo el esfuerzo colectivo y a rechazar el populismo en todas sus formas para preservar lo que hemos logrado y elevar los ajustes necesarios para mejorar la vida de los colombianos y